El magma del volcán de La Palma sigue fluyendo al mar en un caudal continuo. La base del acantilado de la costa de Tazacorte se ha convertido en un delta y preocupa la calidad del aire. Este viernes algunas estaciones de control próximas al volcán han detectado un aumento de la concentración de dióxido de azufre en las emisiones, pero el Departamento de Seguridad Nacional asegura que por el momento no representa un riesgo para la salud. La lava en contacto con el mar emite vapor de agua y gases que están siendo vigilados por los científicos. Los vecinos de los núcleos costeros cercanos al delta continúan confinados en sus domicilios. Se recomienda el uso de mascarillas FFP2 y que las personas vulnerables no estén en espacios abiertos. En el municipio de Tazacorte es donde se han registrado los valores más altos de dióxido de azufre y la previsión meteorológica es de vientos fuertes que pueden dispersar las emisiones del volcán este fin de semana. En su recorrido hacia la costa, la lava del volcán ha dañado ya cerca de mil edificaciones.